La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 200 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Vamos con la información. Durante su estancia en Roma, el señor arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, visitó algunos colegios donde sacerdotes y seminaristas de Puebla han vivido durante su tiempo de estudios en las universidades romanas. Primeramente visitó el Colegio Eclesiástico Internacional Sede Sapiente, a cargo de los sacerdotes de la obra del Opus Dei. Posteriormente visitó el Colegio Sacerdotal Alto Monte. Finalmente acudió al Colegio Pío Latinoamericano. También el pasado jueves 8 de junio, Monseñor Víctor celebró la misa en Orvieto, lugar de origen de la fiesta del Corpus Christi. Y por la mañana del 9 de junio, el señor arzobispo presidió la Santa Misa en las grutas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con motivo de la solemnidad de Corpus Christi, el jueves 8 de junio, Monseñor Tomás López Durán, presidió la Santa Eucaristía en la Catedral de Puebla, en la que participaron cientos de fieles. Al finalizar la misa, se unieron en procesión por el atrio de la Catedral. Es un misterio santo, es un pan, que el que lo recibe, le perdona en sus pecados. El que lo come, nutre sus virtudes. El que cree en él y lo acepta como principio de vida que no se acaba, le da un ánimo para poder levantarse, caminar y testimoniar que la presencia del Señor en su vida es una gozosa realidad. El pasado 6 de junio, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, visitó la Comunidad de los Siervos de Jesús en la parroquia de San Juan Bautista Césano, Roma, donde presidió la Santa Eucaristía Concelebrada, en la que dio gracias a Dios por su 47 aniversario de ordenación sacerdotal y oró por todos los fieles de la Arquidiócesis de Puebla. Durante la homilía, compartió que en la reciente audiencia con el Papa Francisco, en el contexto de la visita a Tlimina, el Santo Padre pidió a los obispos cuidar cuatro relaciones. La relación y comunicación con Dios a través de una vida espiritual más intensa, la relación entre los obispos a través de la mutua comprensión, la relación con sus sacerdotes a través del diálogo y la relación con los fieles a través de la cercanía. En días pasados, un grupo de personas de la tercera edad se reunieron en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, con la finalidad de reflexionar sobre la Palabra de Dios, orar en comunidad y celebrar. Valoremos a nuestras personas mayores, que son un ejemplo a seguir y un ejemplo de vida orante. Les presentamos la agenda de los próximos días. A todas las parejas y matrimonios que tengan el deseo de fortalecer su relación y comunicación, el Movimiento Católico e Encuentro Matrimonial Mundial los invita del 16 al 18 de junio a darse un tiempo para amar y vivir una experiencia llena de aprendizaje y nuevos descubrimientos en su unión. Para mayores informes puede contactar al 22 14 33 88 02. En el marco del Día del Padre, la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla invita al retiro para hombres el próximo 25 de junio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Para más informes pueden llamar a los números 22 22 32 17 44 o al 22 22 42 71 55. La Parroquia del Espíritu Santo, Bosques de San Sebastián, convoca a parejas que viven en unión libre o parejas de novios a prepararse para recibir el sacramento del matrimonio al finalizar el año. Para mayores informes pueden llamar al número 22 29 73 71 11. La Dimensión Familia Puebla invita a todos los agentes de pastoral familiar a participar en el diplomado que tiene como finalidad que se preparen para orientar al matrimonio y a la familia. Es impartido por maestros calificados y cuotas accesibles. Para más informes pueden llamar a los números 22 22 32 17 44 o al 22 22 42 71 55. Hasta aquí la información. Los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.